Me rompiste el alma, de eso que me escribiste como un amor Cendraste el camino, cambiaste mi destino Y la guitarra que pide mi alma, se resaltó Hoy no pienso que llegue a soñar contigo Y la mente de tu voz, besó la boca La figura de mi tiempo, que solo con tu seré amar Defenderé nuestro camino, siempre y cuando tú Recuerdes el momento en que te vi Encantada en el sol nos vale, encampando de tu espacio Y el sol del universo me llevó hasta aquí Recuerdes el camino, siempre y cuando sepa Decirte ese futuro que hoy yo veo en tu vida Y logré disiparte ante tus miedos Siguiendo el dolor que reúne a tu vida Siguiendo aquel lindo el dolor No te acuerdo No te acuerdo Sí, sí, sí No se intento de daré Con prácticas No se intento de daré En el cuenco te quiero En el vino, vino, vino y oriente Y aquí te te pasaba de mi alma Con este amor que me alejo En el vino, vino y oriente En tu corazón Orienta tu alma y dame lo que llego En el vino, vino y oriente Corre de la puerta de tu corazón Para darte la vida Para darte la vida Para honrarte toda mi mamá Para darte el pueblo 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 En el vino, vino y oriente En el vino, vino y oriente En el vino y oriente En el vino, vino y oriente En el vino, vino y oriente En el vino, vino y oriente En el 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 vino y oriente Es uno, es uno, es uno, es uno. y entonces voy yo me 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, bose! ¡Estoy bien! ¡Oh, bose! ¡Vaú! ¡Vaú! ¡Ofíjense! ¡Fiemit! ¡Vaú!! ¡Aúú! ¡Waoú! ¡ título de bears! ¡Qué datetese! ¡Vaúú! ¡Vaúú! ¡Vaúúy! ¡Ah, figuras! ¡Wow! ¡Ah, ha, ha! ¡Gruita! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Baj, посмотрите наверх! ¡Obaldенно! ¡Baj, cómo красивo! ¡Of***! ¡Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Aquí está! ¡Nos vemos! ¡Vamos a un restaurante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!